Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Esta es la casa de mis sueños, Agustín Muchas gracias por todo Todo es poco para mi reina Es que te quería venir a dar un abrazo Vamos a desayunar juntos como familia Bueno, tu papá salió, pero tus hermanos, tú y yo No, y si mejor pasamos un día solas, tú y yo Ándale, mami, después de desayunar Te puedo acompañar al spa No, no está mal Mucha falta que me hace Sí, necesito descansar, relajarme Viene acá Viene acá, Mariano, Mariano Viene acá, por favor Tranquila, viejita El mundo no se va a acabar por una travesura inocente No me digas, viejita, ¿eh? Cuando crezcas me vas a sacar canas verdes de velas Bueno, por lo menos va a estar a la moda Porque ya ves que ahora todo el mundo se pinta el cabello de colores Pero bueno, ya tienes una cosa canita blanca Tranquilso Canas a mi edad No, este niño está loco Felices que fuimos ¡Hijo! ¿Cómo vas con la lectura? ¡Hijo! ¿Dónde estás, Pablo? ¿Qué hace mi hijo en esa mugrosa barranca? ¿Dónde está mi hijo, desgraciada? ¡Dónde está mi hijo! Esa maldita gata Ella tiene la culpa de todo Ella fue mi perdición Y ahora su padre No me lo puedo sacar de la cabeza Pero la verdad Prefiero morirme Antes de sentir algo Por el expresidiario Que engendró Esa maldita hija bastarda Que me desgració la vida Hola, hola ¿Pero qué te pasó? ¿Te ves muy mal? ¿Muy desmejorada? Es la vida La vida que juega con nosotros Bueno, vamos a salir Por algo de tomar Eso seguro te va a hacer sentir mejor Somos amigas Yo no puedo ver Cómo sigues destruyéndote De ese modo Está bien Me iré a arreglar un par Ay, no, no Nada de eso Tengo una mejor idea Vámonos a un spa Ahí te van a dejar como nueva Nos internamos ahí por dos días Agustín que lo cuide No sé, Dorila O esa, la muchacha nueva ¿Sí? ¿Vamos? Bueno Supongo que es buena idea Vamos Y muchas gracias Por ser tan buena amiga Ay, no lo digas Vámonos Vámonos A ver Ten los mensajes Esa hay oficial Adelante Sobre de ella ¿Qué es lo que pasa? Esta mujer es la que tiene la orden de la presión en su contra Agárrenla Agárrenla Agárrenla, policía Esa ya Esa ya Suélteme Explíquenme ahora mismo ¿Qué significa este atropello? La señorita está detenida ¿Pero por qué? Esto es absurdo ¿Cómo se atreve? Por favor, suélteme Suélteme ya Señora Lore ¿Usted sabe a quién está defendiendo? Claro que lo sé Estoy defendiendo a una mujer decente Sí, claro Tan decente, señora Que le disparó a su hijo en la cabeza ¿Qué? No, 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 no Eso es una mentira Esa es la peor de la escalumnia Lo que estoy diciendo es la verdad No Pablo ya recuperó la conciencia Y ya inició el proceso en contra de esta mujer No, 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 no es cierto Sí Al fin todos nos vamos a ver librados de su maldita presencia No, por favor No, no, no lo puedo creer No puede ser Pues ayúdame a usted, señora Crea lo que quiera Por lo pronto Gisela se va detenida Y usted no puede hacer nada por impedirlo Adelante, oficial Llévese Vamos, adelante ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No es cierto, Lorenza! ¡Socorro! ¿Qué es esto?